Este torneo de Lid que hace el gimnasio Nuevo Jordán y Explora, es un parqueaguas en esta nueva época de la versión mexicana, un gran esfuerzo, un torneo muy serio para darle más prestigio al gimnasio, cinco divisiones. ¿Qué te llevó a hacer este torneo? Muchas gracias, Isla, muchas gracias a todos los asistentes. Pues, este nos llevó trabajo de muchos años previos, conocer la realidad del boxeo amateur. Durante muchos años previos a esto, nos impulsó a realizar esta propuesta. Rompimos con lo tradicional, producciones saldadas, torneos más pequeños, más improvisados, sin apoyo, con altos costos. Entonces, a pedido de los errores que otros cometen, y la realidad del boxeo en el país, pues también nos exige al gimnasio Nuevo Jordán como compromiso, debido a la crisis que se está viviendo acá, y lo vemos a nivel profesional y a nivel amateur. Tenemos que comprometernos más y más cuando somos organismos privados, como el gimnasio Jordán, por su tradición, tiene la responsabilidad. Es por eso que estamos aquí. Es de reconocer. Un torneo que, sin lugar a dudas, es una plataforma para que los muchachos salten al profesional ya con una gran experiencia, o sigan su carrera amateur, o sea, algún bajo Juegos Olímpicos, algún torneo internacional. Así es. Mira, comentábamos, después de que nosotros sacamos la convocatoria del primer torneo nacional Nuevo Jordán, desde 1938, surgieron otras opciones, pero sin duda alguna esta tiene un valor incalculable, debido a que se le dicen un gimnasio tradicional, un gimnasio que ha pasado, por él han pasado las leyendas del boxeo mexicano, un gimnasio que cuenta con infraestructura, que da seguridad a los peleadores, un gimnasio que viene con aval profesional de la asociación de clubes de boxeo, un gimnasio que dentro de su equipo técnico viene alta experiencia de managers internacionales, y con eso un poder de convocatoria que ningún otro va a tener. Y también hicimos algo nuevo, que es nuestra obligación y compromiso con un ente privado, que es darle una oportunidad real al peleador no cobrando, o sea, no hay costo de inscripción, no hay costo de acceso ese día, va a haber una premiación con un cinturón, y sobre todo 10 mil pesos en efectivo, cosa que ningún torneo de los que surgieron o han surgido o han estado en el mismo tiempo ha querido copiar, o sea, quieren copiar el modelo, pero que simplemente a la hora de apoyar, y es realmente no cobrar, si es el boxeo amateur, pues no lo pueden hacer, porque no les interesa. Mira, Vladimir, es de reconocerte el esfuerzo que haces, porque no hay un afán de lucrar con el boxeo amateur, como dicen que no hay dinero, pero sí hay lucro en todas las funciones de boxeo amateur, así por pequeñas y más en este torneo, que lo haces muy a la perfección, sin afán de lucro, es de reconocerte ese trabajo que vienes haciendo, Vladimir. No, muchas gracias y gracias a ustedes. Es la única forma en que podemos impulsar como vitrina a los peleadores que día a día, desde sus gimnasios, desde sus pencheras, están sacrificándose en un ambiente extremadamente hostil y precario para el boxeader amateur, y lamentablemente para el boxeador profesional también. La oportunidad verdadera, porque no hay afán de que te quedas, yo te firmo, sales de aquí, yo te voy a firmar, eso es una verdadera vitrina, una oportunidad que tienen los jóvenes que van a participar en este torneo. Así es, aquí no hay ningún compromiso, ni económico, ni moral, simplemente hacemos la función de ser mediadores, de ser una vitrina, para todos los que los estén viendo, y si hay alguien que tenga interés en ellos, pues se le dan una decisión personal, nosotros no tenemos compromiso con nadie. ¿En términos de este evento, piensa realizar otro, que sea también femenino? Pues mira, hay muchas necesidades, hay necesidades infantiles, femeninas, varoniles, de diferentes tipos de categorías, hay una necesidad impresionante en el boxeador amateur profesional, y es aquí donde yo convoco a todos nuestros similares, que sin duda alguna pueden realizar estos torneos, a que se sumen, y que sin costo, sin necesidad de lucro, estén realizando torneos de esta calidad para todas las poblaciones. Alejandro, ¿hace cuánto tiempo la Asociación de Clubes de las Alcaldías de la Ciudad de México no realizaba un torneo de esta naturaleza, de esta importancia, con premios tan importantes, con una seriedad de... ¿qué hace mucho tiempo nuestro día en el boxeador amateur? Esta nueva asociación tiene poco trabajando, lleva un año, pero es lo que hemos, dentro del ámbito boxístico, nos hemos estado dando cuenta acerca de este torneo, que es el primero, uno de los primeros, y de gran nivel, y más de esa parte, de apoyar a los jóvenes. Jóvenes que a lo mejor en algún futuro pueden integrar o ser profesionales, o motivo para integrarse dentro de la selección, lo que es en el deporte federano. Creo que es el primero que va a realizar la asociación de clubes de las alcaldías, y pues felicitamos aquí a Vladimir, porque va a ser el pionero dentro de este ámbito, en este torneo. A los muchachos sobre las reglas, el consejo, y todo eso, ¿qué experiencia te califica para todo esto? Además, ¿qué les tiene que platicar un poco más sobre tu premio nacional en el deporte? Señor Islas, buenas tardes. Primero agradecerle a Vladimir la invitación. Vengo a participar con mucho gusto, con mucho cariño, y porque me gusta el deporte del boxeo. Efectivamente, la plática que yo les transmití a todos los entrenadores presentes y que van a participar en este torneo, que marca otro cambio en el deporte nacional. Darles a conocer exactamente las obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de la preparación de un peleador. Saberles, darles a conocer lo permitido y lo que no está, este, lo permitido y lo no permitido. Darles a conocer lo que marcan las reglas para que sean aplicadas y sacarlos de dudas, porque durante mi larga trayectoria es parte importante de los entrenadores que sepan las reglas y también decirles a sus, guiar a sus peleadores para que hagan lo correcto arriba de una pelea. Esta oportunidad que les está brindando el tribunal Junio de Jordán a todos los muchachos que van a participar en el torneo, pues va a marcar, bueno, así que un rumbo diferente y va a ser una gran oportunidad para que se sigan preparando con esta gran motivación todos los peleadores que quieran participar. Y esto realmente va a ser histórico porque nunca se había hecho algo así, como lo que hagan los jueves. Y yo creo que nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para que el torneo sea todo un éxito. Javier, bueno, pues ya la responsabilidad del torneo recae en tus manos. Pues yo me siento orgulloso a través de mi trayectoria. Pertenecer a este gimnasio que muchas veces estuve aquí como peleador, aunque no estuve en gran nivel como muchos campeones que han estado aquí. Y como mi trayectoria como manager profesional, me siento orgulloso de formar parte de un torneo tan importante, tan único, tanto en lo económico, tanto como en lo competitivo. Porque son muchachitos que están a punto de ir al profesional o a una eliminatoria. O sea, ser elite clasificados y es a nivel nacional. Es un torneo fuera de serie. Yo creo que va a ser uno de los más importantes que pudiera haberse en la Ciudad de México. Mendoza, es un aliento el económico, el premio económico, porque ya hoy descalifican los cinturones de cartón y así. ¿Qué opinión te merece? La verdad es muy motivante y es como decía, rara la vez en un torneo bonito se ve a nivel nacional aquí el premio económico. Es motivación para varios de los jóvenes y como lo mencionaba ahorita, creo que es la primera vez. Y ahorita se vio en el sorteo. Muchos gimnasios y jóvenes del nivel que van a participar en este torneo. Las escuelas que hay. ¿Le adivina algo que nos quieras agregar? Que nos sigan, que nos apoyen. La entrada es gratuita para esas fechas. Pueden venir, echar un ojo a los excelentes combates que va a haber. 100 peleadores, 50 combates galantizados en un mismo lugar. Díganme, ¿dónde lo han visto? Esto es para Guinness. O sea, en el mismo lugar trabajando 50 combates a la vez. ¿Dónde lo han visto? No estamos mintiendo. Pero esperamos que con esto piquemos crestas de toda esa gente que lleva muchísimos años antes que nosotros y empiece a apoyar el boxeo amateo y profesional. Sí, con miras, a largo plazo. No cortoplacistas. A largo plazo. Apoyemos. Muchísimas gracias. Felicidades. A ustedes, Guadalupe García. A ustedes. A todos. A todos, que salga bien este torneo. 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 ¡Gracias!